Haripol, todas las glorias y la prahupa, el Srimad Bhagavatam traducido por Sila Prabhupa, escrito por Sila Vyasade, Ognamoh Bhagavate Vasudevaya, Ognamoh Bhagavate Vasudevaya, Ognamoh Bhagavate Vasudevaya. Texto 4, 5 y 6 del canto 1 capítulo 17, castigo y recompensa de Cali. Entonces leo el sánscrito, leo la traducción de prahupa. Maharaj Pariksit, bien equipado con arco y flecha y sentado en una cuadriga labrada con oro, le habló al sudra con una voz profunda que sonaba como el trueno. Prahupa nos da una explicación. Un gobernante o rey como Maharaj Pariksit, con autoridad plena y majestuosidad, bien equipado con armas para castigar a los herejes, puede desafiar a los agentes de la era de Cali. Solo entonces será posible contrarrestar la degradada era y en ausencia de esos mandatarios fuertes siempre hay perturbación en la tranquilidad. El ostentoso gobernante electo que representa a un público degradado no puede ser igual que un rey fuerte como Maharaj Pariksit. El traje o estilo de orden real no es lo que cuenta, son las acciones que ejecutaron. Oh, ¿quién eres tú? Parece ser fuerte y aún así te atreves a matar dentro de mi jurisdicción a aquellos que son indefensos. Con tu atuendo te haces pasar por un hombre divino, por un rey, un rayarsi, pero con tus actos te estás oponiendo a los principios de los chatrias, de los gobernantes nacidos por segunda vez. Prabhupada nos dice, a los brahmanas, chatrias y vayas se le llama nacido por segunda vez, porque para esta clase alta existe el nacimiento a través de la unión con los padres y existe otro nacimiento que consiste en el rejuvenecimiento cultural mediante la iniciación espiritual que da el acharya o maestro espiritual genuino. De modo que un chatrias también nace por segunda vez como el brahmana y en su deber protege a los indefensos. Al rey chatrias se lo considera el representante de Dios encargado de proteger a los indefensos, castigar a los herejes. Cuando quiera que hay anomalía en esta función de rutina que desempeñan los administradores hay una encarnación del Señor para restablecer los principios religiosos y morales y la divinidad del reino. En la era de Cali se mata sin restricción a los pobres e indefensos animales, especialmente a la vaca, a quienes los gobernantes les deben toda clase de protección. Así pues, los dirigentes en cuyos narices ocurren ese tipo de cosas son representantes de Dios solo de nombre. Esos poderosos administradores son gobernantes de los pobres ciudadanos en virtud del traje o la oposición, pero de hecho son hombres indignos y de baja categoría que no poseen los atributos culturales de los nacidos por segunda vez. Nadie puede esperar justicia ni trato equitativo de nombres de bajo categoría nacido en una situación deshonrosa. Por consiguiente, en la era de Cali, todo el mundo es infeliz debido a la mala administración del Estado. La sociedad humana moderna no ha nacido por segunda vez mediante la cultura espiritual, de manera que el gobierno del pueblo por el pueblo no ha nacido por segunda vez. Tienen que ser un gobierno de Cali en la que todo el mundo es infeliz. Tienen que ser un gobierno de Cali en la que todo el mundo es infeliz. Tienen que ser un gobierno de Cali en la que todo el mundo es infeliz. Tienen que ser un gobierno de Cali en la que todo su nuno es infeliz. en la que Dios está manifestamente desterrado y no hay ningún guerrero devoto de Komarjuna, los asociados de la era de Cali se aprovechan de ese reino sin ley y en maderos y en mataderos retirados, organizando la matanza de animales inocentes, tales como las vacas. Esa clase de asesinos de animales están en condiciones de ser condenados a muerte por orden de un rey piadoso como Madras Faris. Para un rey piadoso, el delincuente que mata a un animal en un lugar apartado merece ser castigado con la pena de muerte, exactamente igual que un asesino que mata a un inocente niño en un lugar apartado. Entonces ahora vamos a leer esto, el néctar de la devoción. Estamos en el capítulo 34, el néctar de la devoción. Se considera vivaba al tipo particular de sentimiento amoroso y estático que se desarrolla dentro del corazón de un devoto en particular, a las manifestaciones resultantes tales como el movimiento de la ceja, el miedo, el asombroso y la sonrisa, que ya fueron explicadas anteriormente, se le llama Anubhava. Las diferentes causas del desarrollo de Anubhava y Vibhava se llaman éxtasis estables o Sacharina Bhava. Anubhava, Anubhava y Vibhava. Cuando quiera que hay una recitación de poesía o una representación dramática sobre los diferentes pasatiempos del Señor el público desarrolla diferentes clases de servicio amoroso trascendental por el Señor o sentimiento Ellos disfrutan de diferentes tipos de Vibhava, Anugava y Sancharivhava 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 Nadie mientras se encuentra en la plataforma material debe discutir estas diferentes descripciones de Vibhava y Anugava citando diferentes afirmaciones de la literatura trascendental Esas manifestaciones son de despliegue de la potencia trascendental dadora del placer del Señor Uno simplemente debe tratar de comprender que en la plataforma espiritual hay muchas variedades de amor recíproco Esos intercambios amorosos no deben nunca considerarse materiales En el Maha Bharata Adyat Maha Parva se advierte que las cosas que son inconcebibles no deben ser sometidas a discusión En realidad las transacciones del mundo espiritual son inconcebibles para nosotros en nuestro presente estado de vida Las grandes almas liberadas como Osila Rupa, Goswami y otros han tratado de darnos algunas indicaciones acerca de las actividades trascendentales del mundo espiritual Pero estas transacciones permanecerán por lo general inconcebibles para nosotros en el momento presente Solo es posible comprender los intercambios de servicio amoroso y trascendental con Krishna Cuando uno tiene verdadero contacto con la potencia dadora del placer del Señor Supremo La Aladini Shakti En relación con esto, Sila Rupa, Goswami nos da el ejemplo de las nubes del cielo Las nubes del cielo surgen del océano y cuando se vuelven a agua de nuevo van al océano Y se desliza de regreso hacia el océano en forma similar a su potencia dadora del placer de Krishna Se asemejan al océano El devoto puro es la nube que posee placer y cuando está otorgado de servicio amoroso trascendental Puede entonces otorgar su misericordia en la forma de un aguacero Y así la potencia dadora del placer vuelve al océano de Krishna Atracción directa e indirecta por Krishna El placer trascendental que se obtiene del servicio devocional puede ser dividido en dos grupos Servicio devocional directo y servicio devocional indirecto El servicio devocional directo se divide en cinco humores o sabores trascendentales Y el servicio devocional indirecto se divide en siete humores trascendentales Los servicios devocionales directos son los siguientes Neutralidad, servidumbre, fraternidad, paternidad y maternidad Y amor conjugal El servicio devocional indirecto se divide en risa, compasión, ira, caballerosidad, espanto, asombro y horror Por lo tanto, el servicio devocional puede ser dividido en doce tipos Cada uno de los cuales tiene un color diferente Los colores son blancos, multicolores, naranja, rojo, verde, claro, gris, amarillo, blancuzco, color humo, rosado, negro y nublado Los doce tipos de diferentes humores trascendentales son controlados por diferentes encarnaciones de Dios Tales como Kapiladeva, Madhava, Upendra, Nisrinja, Nandaranandana, Valaram, Kurma, Kalki, Rágava, Vahalgava, Vahrava y Maksya Sustento, manifestación expansiva, reflexión, lamentación Son los cinco síntomas visibles en los intercambios de amor estático Por lo tanto, la prueba del servicio devocional puede hacerse en función de esos cinco síntomas En el servicio devocional con neutralidad hay sustento Hay expansión en el servicio devocional caballerosidad Hay reflexión en el servicio devocional compasivo En el servicio devocional iracundo hay lamentación y así sucesivamente Mente Una condición aparentemente lamentable del servicio devocional puede parecerle angustiosa al estudiante inexperto Pero los devotos expertos han considerado que los sentimientos devocionales de estas condiciones lamentables Constituyen un éxtasis Por ejemplo, algunas veces se considera que el tema del Ramayán es lamentable y angustioso para el corazón Pero en realidad no es así El Ramayán narra como el señor Rama fue enviado al bosque por su padre justamente cuando iba a ser entronado Después de la partida del señor Rama, Maharaj Dasaratha, su padre, murió En el bosque, su esposa Sitadevi fue rectada por Ravana Y hubo una gran guerra Cuando finalmente Sitadevi fue salvada en las garras de Ravana Todas las familias y reinos de Ravana mismos fueron derrotados Cuando Sitadevi volvió al hogar fue sometida a una prueba de fuego De nuevo unos días después fue desterrada al bosque Todos estos temas de Ramayán parecen muy lamentables Y pueden que parezcan muy angustiosos para quien los recita Pero en realidad no es así, de lo contrario ¿Por qué Hanuman, el gran devoto del señor Ramachandra Habría de leer directamente acerca de las actividades del señor Ramachandra Tal como son descritas en Ramayana mismo? El hecho cierto es que en cualquiera de los doce humores trascendentales Antemencionados del servicio devocional Todo es placentero en términos trascendentales En relación con esto, Sila Rupa Goswami se lamenta Por las personas que están en el fuego de la renuncia falsa Del hábito especulativo árido Y que desdeñen el servicio devocional Las personas que están apegadas a las ceremonias rituales Recomendadas en los Vedas y el Brahman impersonal No pueden deditarse en placer trascendental En el servicio devocional con estos temas Por lo tanto, Sila Rupa Goswami aconseja Que los devotos que ya han saboreado el néctar de la devoción Deben ser muy cuidadosos en proteger El servicio devocional de la influencia De esos especuladores eruditos De los elevacionistas formales y rituales De los salvacionistas impersonales Los devotos deben proteger su joya valiosa De amor espiritual De las garras de los ladrones De todas las clases de condiciones Es decir, un devoto puro No debe describirle al servicio devocional A sus diferentes aspectos analíticos A los especuladores áridos Y a los renunciantes falsos Aquellos que no son devotos Nunca pueden conseguir Los beneficios del servicio devocional Para ellos, el tema del servicio devocional Es siempre muy difícil de comprender Solamente las personas que han dedicado su vida A los pies del loto de la suprema personalidad De Dios pueden deleitarse En verdadero néctar de la devoción Cuando uno trasciende La posición del amor estático Y así pues Se sitúa en la plataforma De bondad pura Que es la más elevada Se entiende que uno Ha limpiado el corazón De toda contaminación material En ese estado puro De vida Uno puede saborear ese néctar Y esa capacidad de saborear Se llama técnicamente Raza o humor trascendental Así termina El estudio Resumido De Bhaktivedanta De la segunda división De Bhakti La Asambrita Sindhu Que trata del servicio devocional En general Así que nos quedamos aquí Y posteriormente seguimos Namo Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Bhutale Simante Bhaktivedanta Swamitinamini Namaste Sarasvati Ravikaravani Prasharine Nirvisesa Suryavari Pastetaya Satarine Namo Mahabren Krishna Prama Pranante Krishna Krishna Chaitanya Nainai Nainai Gura Tuse Namo Namah Namo Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Bhutale Simante Jesucristo Vitinamini Todas las glorias A los devotos Reunidos Bansha Karpetar Vesha Mastri Pasindu Vesha Paritana Pana Vyo Vesna Vyo Namah Namah